Se quebró la calma y el silencio en ruido se volvió Quedaron desnudos nuestra imagen y nuestro dolor Se mezclaba el cielo junto con la calle y el rencor Nos llenó de miedo donde fue el amor Dime si el dolor despierta el alma Dime si es capaz de despertar el corazón Ni todo el rencor ni la venganza Nos va a poder calmar las ganas de ver de nuevo aquellas ganas Dime si el dolor abre una puerta Dime si es capaz de despertar el corazón Busca a tu señor a quien tú quieras Ven y va a pensar que esa mañana era el último Nadie va a cambiarnos Nadie nos va a hacer perder la fe Nadie va a callarnos Nuestra fuerza vuelve a renacer Hoy me siento libre Estamos unidos por amor Hoy todo ha cambiado Creo más en ti 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 Fue más en ti Que esto se siente Que esto se siente Cale más en ti Quiero más en ti Cale más en ti ¡Suscríbete al corazón! ¡Suscríbete al corazón! ¡Suscríbete al corazón! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!